Música Un lunes en la mañana, venir a un ministerio y ver tantas caras conocidas, tantas caras de dirigentes, de la gente que contribuyó a construir este instrumento que llevó al presidente Abinader al poder, eso es satisfactorio para uno. Y venir a firmar un acuerdo que es la base, maestro, es la base para el fortalecimiento institucional, es la base para desarrollar planes de mejora, es la base para continuar con la profesionalización de la función pública, que se está fortaleciendo poco a poco con la celebración, la realización de los concursos públicos. Nosotros, desde que llegamos al ministerio, hemos actuado, apegado, ceñido a la ley, cumpliendo rigurosamente el mandato de la constitución y la ley. Y estoy seguro que desde el ministerio, que es el que nos controla y nos dirige en esa parte, ustedes no han tenido una sola reprobación en las actuaciones del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque todas las medidas, como ya señalé, las hemos hecho consola con la ley. Y así lo haremos. Y por eso no ha habido ningún escándalo, ninguna queja, tratando siempre de cumplir con la ley. Sin maltratar a nadie, porque no es el propósito del presidente de la República ni de su gobierno, pero sí haciendo los cambios que son necesarios y normales en estos casos. Y ceñido, como ya dije, a la ley. Nosotros nos sentimos, por nuestra parte, muy satisfechos del trabajo del Ministerio de Administración Pública, que usted dignamente dirige, porque todas las consultas que hemos hecho han recibido la debida respuesta en los plazos y términos que lo indica la ley.